Hola a todos Bueno, hoy quiero contaros algo que se me ha ocurrido de pura casualidad Y bueno, no sé, yo creo que es una buena idea Mirad, os voy a contar Bueno Yo creo que todos conocéis las tintas Distress Yo tengo estas chiquitinas, pero bueno, sabéis que las hay grandes Son tintas al agua De la casa Ranger Que he diseñado Tim Holtz El diseñador del vintage masculino, así por excelencia Y bueno, esta es mi cajita Entre morados, rosas, rojos, marrones ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Estas tintas tienen un montón de usos Pero uno de los usos Es extender la tinta por los papeles Para esto, para envejecer los papeles O tintarlos de una manera lo más homogénea posible Utilizamos esto Que bien puede ser, podéis utilizar también Las esponjitas maquilladoras Estas son las que venden exclusivamente para esto Las venden así No os recuerdo exactamente cuánto valen Pero bueno, no son muy caras, ¿eh? Porque vienen muchas El problema de estas esponjitas Es que una vez que yo utilizo Esta esponjita Con el Walter Violet Por ejemplo, con este color Normalmente yo las dejo aquí Abajo para no confundirme No me sirve con otro color Porque me puede acabar tintando de otro color Sobre todo Cuando hablamos de que El anterior era un color clarito Pero de todas maneras A mí no me gusta mezclar las Las esponjitas Bien Yo tengo esto ¿Veis? Lo compré en un paquete En el que venían dos ¿Qué hago? Hago así Como habréis visto miles de veces ¿Sí? Saco mi tinta Y Envejezco mi papel Bien así Si quiero entrar más adentro Pondría Así oblicuo No lo haría así Sino así oblicuo Porque mirad qué pasa si lo hago así ¿Veis? Qué manchón Entonces Si yo lo cojo así Y voy haciendo oblicuo Va entrando poquito a poco la tinta Y puedo ir tintando el papel De una manera Homogénea ¿Vale? Con la esponjita Bien ¿Qué me pasa a veces? A veces yo quiero usar esta Cuando quiero usar otra ¿Qué hago? Quito esta esponjita Saco otra tinta ¿Vale? Y Utilizo ¿Sí? Pero claro Si otra vez quiero volver al morado ¿Qué tengo que hacer? De nuevo Quito ¿Sí? La dejo debajo ¿Vale? Entonces ¿Qué he querido hacer para facilitarme esto? Que además me ha venido completamente de casualidad Mirad Estaba yo En un bazar comprando vasos de plástico Fijaros Y he visto lo siguiente que os voy a mostrar Estos son tapones sintéticos Para tapar botellas Una vez que hemos utilizado una botella Con uno de estos Se supone que la tapamos ¿Sí? Bien Yo he reformado que yo en casa Tenía lo siguiente Tenía velcro ¿Sí? Yo los tengo redonditos Pero pueden ser cuadrados Pueden ser No importa Puede ser también un trozo de velcro de estos largos Que lo cortáis ¿Sí? Solo necesitaríamos la parte áspera ¿Sí? Bien Y lo he situado aquí ¿Ves? Ahí Vale En principio He pensado Mirad Las esponjitas que yo compro redonditas Son de este tamaño Os voy a contar una cosa Si yo recorto esto con la tijera Me queda completamente desigual Esperad que os voy a enseñar A ver si tengo que Sí Mirad No sé si se aprecia Pero me quedan como piquitos en la esponjita Y esto hace que La manera de Que cuando entinto Todos estos bordes Se manchan de tinta Y no manchan de manera uniforme el papel Y ya entintar de una manera homogénea no es fácil Con lo cual la manera La mejor manera de ayudarte es Realmente que la esponjita sea totalmente redonda ¿Sí? Bueno lo que yo he hecho ha sido Recortar Con mi troqueladora ¿Veis? Un círculo pequeñito De un Dive Bigs De los grandes que tenía Porque con los pequeños no me cortaba Bien Y lo he situado así ¿Veis? A ver si tengo mi entintador ¿Vale? Yo ahora Coge una tinta Sí Esta misma ¿Vale? Sí Y En tinto ¿Vale? Pero claro Yo para eso he forzado un montón Mi troqueladora Total que luego Poniendo una nueva aquí Mirad Me he dado cuenta Que sobresale completamente Del entintador Con lo cual No me preocupa demasiado Que con este Sobresalga más ¿Vale? Entonces he decidido Que además Para poder guardarlas Aquí detrás Tienen el tamaño perfecto Entonces Esperad que voy a buscar Alguna tinta Que no tenga todavía Su esponjita Y así le asigno esta Mirad Esta misma La Shade Lila ¿Vale? Mirad Entonces Para que veáis ¿Eh? Yo entinto así ¿Sí? Mirad Va perfecto ¿Vale? Y ahora Voy a entintar Mirad Es una manera Súper uniforme De poder entintar Me funciona Perfectamente Igual Igual que con el aplicador Si vosotros O vosotras Quereis hacerlo Con esponjitas Desmaquillantes Es cuestión De que probéis Este tipo De esponjita No se recorta Tan fácil Con la troqueladora Porque Claro Es muy Cambia el volumen Al aplastarlo Y no cede Entonces ¿Veis? Ahora esto El no recortarlas Me permite hacer así Mirad Lo guardo aquí atrás Y esto tiene su propia esponjita Y no me vuelvo loca Con los colores Esto que me ofrece Tengo aquí otro De hecho Esto me ofrece la posibilidad De que si estoy trabajando Con tres colores Entonces ahora yo No me tengo que volver loca Cada vez que quiero cambiar de color ¿Veis? No tengo que volverme loca Cada vez que tengo que cambiar de color Cambiándole la esponjita Al entintador Ya veis que hay que tener mucho cuidado Para no liarlos con los colores Y eso es súper importante Entonces lo que os aconsejo Quizás Es Si llegáis a tener muchos de estos Que Entintéis Con el color Un Un circulito pequeño Lo cortáis Y lo pegáis aquí ¿Veis? ¿Vale? Y entonces Mirad A mí Yo he pagado esto Dos cuarenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once y doce Tengo doce Entonces Realmente me puedo hacer Con los entintadores Sin ningún problema ¿Vale? Bueno Luego también es cuestión de tener un poquito de cuidado Sin más Y a lo mejor Tenerlos aquí puestos O lo que sea Pero bueno ¿Vale? Pero bueno Simplemente quería Eso que veis El velcro Y ahí Bueno Pues todo eso era Espero que os haya servido Y muchísimas gracias por visitar el canal Y si os vienen bien los tips Pues me decís Y os iré contando todos los truquitos Que Que voy haciendo Un besito a todos Y hasta la próxima Adiós Quiero dar un Un tip Un tip Un tip pequeñito No tenéis un dye Como este Por ejemplo Que venía así pegado Vienen como una especie de Con cinta de doble cara Pegados La verdad es que no me gusta mucho Porque para sacarlos Tengo que tirar Me da miedo Romperlos Se me arruga Todo el cartón Y a mí me gusta guardar las cosas En su En su propio Envoltorio ¿Verdad? Entonces tengo Este dye De De Marian Design Que la verdad es que Que me encantan Y no son nada caros Son muy bonitos Porque además embosan un poquito Y me encanta El caso es que Bueno Para que veáis como queda Este Sería el resultado Eso sí Yo lo que he hecho ha sido Con una Con una tinta de estrés Y una esponjita Pasarle por encima Suavemente Para Que se note más El embosado Queda un poquito más oscuro Pero bueno Bueno A lo que vamos El caso es que Yo tengo Estas Estas Alfombrillas Alfombrillas Perdón De De imán Que he comprado En un bazar Y mirad como Los dye Se agarran ahí Y es una gofada Porque además luego Es muy fácil De soltar Entonces simplemente Lo que suelo hacer es Cortar un cachito Mirad Bueno y además Lo voy a hacer Utilizando la propia El propio envoltorio De guía Para cortar Derechito Así lo veis Como lo hago Eso es Ahí ¿Vale? Entonces bueno Este sería el cuadrito Que voy a pegar aquí Así ¿Vale? Incluso Súper grande Pero bueno A ver Voy a ver Igual me queda mejor Sí Le voy a cortar Otro cachito Porque es que además Así luego Los podemos aprovechar Para Para futuras ocasiones Así que Y algún otro proyecto Incluso Para hacer un cierre ¿Verdad? Pero bueno En este caso Yo creo que está mejor así Entonces tengo cinta De doble cara De esta gordita Que suele andar Siempre detrás de ella Porque la verdad Es que me suele costar Muchísimo encontrar Y La pego aquí detrás La pego aquí detrás Y con el cúter Corto justito A la esquina Porque es lo que más cómodo Me viene Porque la verdad Es que las tijeras Se acaban estroperando Siempre Pero bueno Digo lo que luego no hago Porque hay veces que Que acabo utilizando Las tijeras Pero bueno Apartamos la cinta De doble cara Y Hacemos así Vale Y ahora Con el propio Cúter Vamos a ver Si se pega bien Con el propio cúter Y lo pego Donde me interesa Y ahora ya Voy a poder guardar En su plastiquito El dye Miradlo Y mirad A la hora de quitar ¿Veis? No lo voy a estropear Lo cual Y además Queda en su propio En su propio envoltorio Y queda en su sitio Lo que voy a hacer Es buscar la bolsita Para meterlo en su sitio Y ya me queda el troquel Perfectamente guardado En su sitio ¿Veis? Y no voy a andar tirando Para sacarlo Hay troqueles Que vienen así Pero Y hay gente Que lo hace En 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 Los plásticos Y le ponen esto Pero a mi me gusta guardar El envoltorio Con los sellos Me pasa lo mismo Entonces pues solo hago así Simplemente por si alguien Os servía y eso Y nada Que espero que os haya gustado Y Un saludo a todos